te voy a hacer un vídeo explicando un poco sobre base de datos de lo que tienes que hacer bueno esta es en la actividad 4 lo que hay que hacer es un diagrama de entidad relación eso que sería acá abajo tener los conceptos teóricos de los bien y yo te voy a dar un pantallazo con palabras este por ejemplo que te voy a mostrar acá es un diagrama de entidad relación los diagramas tienen entidades que se representan con un cuadradito que son cosas o personas identifica algo en este pequeño mundo que estamos modelando a su vez estas entidades tienen atributos fíjate que acá estoy con los libros y tiene un código tiene el título edición editoria y cantidad de páginas y los atributos se representan con elipses además siempre hay un atributo que es clave tiene que ser clave por ejemplo el código eso lo va a hacer que sea único dentro del conjunto de los libros bien fíjate acá tengo en personas tengo los autores acá tengo los socios a los socios por ejemplo que son personas que van a ir a buscar libros de biblioteca tienen todos los datos de una persona los atributos y el dni es su clave el dni no hay dos personas en el país que tengan el mismo dni eso lo va a hacer único en este caso en los autores como no sabemos en el dni le agregamos un código igual que acá los ejemplares para que ese código lo haga sea la clave y lo pueda hacer uno después las entidades se relacionan vamos a los libros tienen ejemplares puede que yo tenga 34 libros iguales entonces voy a tener cuatro ejemplares pero acá estoy guardando todos los datos del libro los libros los escriben autores y los socios se le prestan ejemplares las relaciones llevan un rombito y tienen una cardinalidad este numerito y esta letra la cardinalidad entonces un libro puede tener muchos ejemplares por eso le pongo en y un ejemplar solamente va a pertenecer a un solo libro como un ida y vuelta vamos a los libros pueden tener varios autores un libro puede tener varios autores y un autor puede escribir muchos libros distintos entonces n n es como que tomo un elemento de acá y lo relaciono y después hago la vuelta el de acá y lo relaciono para allá un ejemplar se le puede prestar en distintos días a varios socios y un socio puede llevar varios ejemplares por eso es de n n bueno todo eso está explicado acá la cardinalidad y lo que es un atributo lo que es la clave las relaciones las entidades esta parte de cita es la teórica bueno entonces vos tenés que leer después bien esta parte que es el enunciado y hacer un diagrama parecido a esto pero identificando los elementos de acá en este caso acá está trabajando con proyectos y con empleados fíjate que dice cada proyecto tiene un código ahí ya te está diciendo cuáles son los atributos los clientes eso sería como otra entidad cuáles son los atributos los clientes qué más los proyectos deben estar sus datos guardados en la base de datos bueno y después ir buscando las relaciones fíjate que están en los proyectos trabajan empleados también los datos de los empleados guardados quiénes están trabajando en cada proyecto qué cliente que pide cada proyecto bueno hay que leer bien para ver cómo relacionan esas entidades primero buscar las entidades proyecto cliente y cálculo que es empleado los